Muy buenas tardes, iniciamos con informaciones de nuestro pasatiempo nacional. El duelo entre las Tunas y Artemisa, pactado para hoy a las 10 de la mañana, quedó suspendido por lluvia. Según informa el colega Roberto Rodríguez, mañana ambos equipos celebrarán doble programa. El resto de la cartelera de hoy iniciará a las 2 de la tarde, por supuesto, si las condiciones meteorológicas lo permiten. Y a propósito de la campaña béisbolera, uno de los peloteros que mejores números muestra en este cierre de campeonato es Adriel Labrada. El jardinero izquierdo de Santiago de Cuba ofreció declaraciones al colega Yunel Hernández. Adriel Labrada en la victoria frente a Industriales, 5 empujadas y un batazo de vuelta completa. ¿Tu acorde ha sido significativo desde que te incorporaste al equipo de Santiago de Cuba? Sí, solo de prepararnos, concentrarnos en la hora de batir y seguir jugando y apuestando al equipo. ¿Cómo ves a tus compañeros de equipo? ¿Cómo ha sido la acogida con ellos desde que te incorporaste a la Serie Nacional? No, súper, súper, que bien. Mis compañeros súper contentos de que llegue a regresar y, no, seguir aportando al equipo. Santiago llega a 40 victorias en la Serie Nacional y debe ser de los equipos que clasifique. Un mensaje para la afición santiaguera. Que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando, que vienen al estadio, que nosotros vamos a ir por la corona esa. Esta es una serie que se convierte en un clásico, Santiago de Cuba Industriales. Tiene un plus adicional jugar aquí en el Latinoamericano, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre es bueno jugar aquí en el Latinoamericano, aquí donde normalmente uno se prueba al jugar al gol. Y el equipo cubano de voleibol masculino categoría sub-21 se impuso 3-2 ante Guatemala en su primer juego del Campeonato Norseca con sede en Nogales, México. Los detalles del encuentro los tiene el colega Embarec Miguel, el Valdés. Cuba saldó con victoria a su debut en el Campeonato Norseca de Voleibol Masculino categoría sub-21 con sede en Nogales, Estado de Sonora, en México. Los nuestros vencieron en un apretado choque a Guatemala 3 sets por 2. Los guatemaltecos se llevaron el primer parcial 25-22. Cuba respondió en el segundo y tercero con idénticos tanteadores de 25-20. Los rivales se llevaron el cuarto 25-22 y en el tiebreak los jóvenes santillanos se impusieron 15-13. El elenco cubano dominó el ataque 65-61, pero sorprendentemente, teniendo en cuenta el alto promedio de estatura de la selección, se dieron en bloqueos 10 por 11. Ronald Luis Limón Tamazó y Daniel Guillermo Martínez Campos fueron los máximos anotadores del encuentro con 27 unidades. Especial atención con Daniel Guillermo, que es un talentoso joven de apenas 18 años de la provincia de Matanzas que posee una estatura de 2 metros con 15 centímetros. El próximo encuentro de los cubanos será este miércoles ante Puerto Rico a las 9 de la noche, hora de nuestro país. Embarque Miguel Elbao Valdés, Canal Cubano de Noticias. Y cinco cubanos estarán hoy entre las principales atracciones de la Reunión Internacional de Atletismo Ciudad de Guadalajara en España. El duelo en la prueba de 400 metros entre el tunero Joandis Lescai y el colombiano Anthony Zambrano resalta en el programa de la jornada, junto a las presentaciones de las campeonas panamericanas Eunice Leidis García en el ectómetro y Zaili Diago en la doble vuelta al óvalo. Según indica el sitio oficial del Inder, que los saltadores de longitud Michael Vidal y Hailea González completan la Armada Cubana en este certamen, que también tendrá acciones en las especialidades de triples alto, 200 y 3.000 metros, así como el relevo de 4 por 100 en todos los casos con convocatorias para cada sexo. Por cierto, la televisión cubana informa que los Juegos Olímpicos de París contarán, como ha sido habitual en los últimos años, con transmisiones de 24 horas diarias a través del canal olímpico Tele Rebelde, a partir del 26 de julio y hasta el 11 de agosto. En caso de que coincidan dos eventos importantes para Cuba, se habilitará el canal educativo de manera excepcional. Cambiamos ahora de tema y es que Santispiritus es la tercera provincia con mayor cantidad de personas de la tercera edad. A nivel de municipio, Cabaiguan enfrenta una problemática en el aporte de los profesionales del deporte. A los 81 años, Georgina Fernández pedalea como una jovenzuela. Para mostrar esa vitalidad, la abuela residente en el municipio espirituano de Cabaiguan creó su rutina de vida. Todos los días me hago la idea de que voy por un trabajo y vengo para acá. Georgina pertenece a un grupo de clases de la tercera edad que tienen el gimnasio biosaludable del combinado deportivo Oguenblandino, un lugar ideal para desacreditar el almanaque. Me siento muy bien aquí con mis compañeras. Me siento bien, de corazón no tengo nada. Y de prepararnos físicamente para esta etapa de la vida. Y la pasamos muy bien. La profesora, maravillosa, es una familia bastante unida. Lo mismo, hacemos actividades culturales, deportivas, recreativas, asistimos a tablas. O sea, participamos en todo lo que conlleva la actividad y la cultura física. Cabaiguan posee cerca de 64.000 habitantes. De ese total, el 25,5% supera los 60 años. La cifra convierte al municipio en uno de los más envejecidos del país. Yo me jubilé y bueno, me reincorporé porque todavía me siento con ánimo de seguir trabajando. Y es un colectivo muy bueno que te inspira a cada día tener más iniciativas para trabajar con ellos. Porque ya hemos constituido, además de compañeras, una gran familia aquí en el Biosaludable. Que a todos los que conocemos le decimos, ven, tú verás cómo la vas a pasar. En Cabaiguan están al servicio de la población cinco gimnasios biosaludables, los cuales son atendidos por profesores de la cultura física. Dado el envejecimiento poblacional del municipio, llegarse a estas instalaciones y con la orientación especializada es una inteligente opción. Bien lo sabe la octogenaria Georgina Fernández. De salud estoy perfectamente bien. Randy Baconselos, Canal Cubano de Noticias. Seguimos con notas del ámbito internacional y es que este 14 de junio dará inicio en Alemania la Eurocopa de fútbol. Uno de los planteles que sueña con alcanzar un buen resultado es España. Y para ello dispone de una joven figura, Lamín Yamal, quien solo tiene 16 años. El verano pasado jugó el Europeo Sub-17. Un año después es titular en el primer equipo del Barça y va a jugar la Eurocopa con la selección absoluta. Todo está cambiando muy deprisa para Lamín Yamal. Es la primera Eurocopa muy especial. Ha sido muy diferente a lo del año pasado. La repercusión que tenemos al final en todo lo que hacemos, el hotel, las instalaciones, la gente que viene a vernos. Un chico de barrio convertido ahora en ídolo de masas. Una estrella más en el cielo del fútbol que sigue dedicando sus goles a los amigos con los que empezó a jugar en la calle. Gracias a su talento bate récords de precocidad. El debutante más joven en la Champions y con la roja. Goleador más joven de la Liga, de la Supercopa y de la selección. Todo eso es gracias también a la oportunidad que me han dado. Nada, todo lo que sean premios y victorias del equipo, pues muy feliz. Preparando la Eurocopa, pero también sacando tiempo para hacer los deberes en plena época de exámenes en su curso, cuarto de la ESO. Ahora estoy haciéndolo online, haciendo trabajo, llevo solo en la habitación. Dice que con la roja se siente como en familia, gracias en parte a su compañero Nico Williams. Y recordar que la televisión cubana también transmitirá todos los partidos de la Eurocopa y también de la Copa América. Comenzando con el duelo inaugural el próximo viernes entre Alemania y Escocia, justo a las 3 de la tarde, hora de nuestro país. Y con esta información estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas tardes.